Muy bien, entonces comencemos. Buen día, colegas. Ahora vamos a ver todo el aspecto de manejo de residuos sólidos hospitalarios. Buen día, colegas. Es lo que debemos preguntarnos en cuanto a manejo. Son sustancias, son materiales, son subproductos. Dependiendo del estado, puede ser líquido, puede ser gaseoso, puede ser sólido. Dentro de esto están los fluidos biológicos, obviamente. Están los microorganismos, están las sustancias químicas, etc. Que son generados en la prestación de servicios de salud, incluidos actividades de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Que eso engloba el quehacer del personal de salud también, ¿no? ¿Qué hacemos durante el acto médico, durante el acto del personal de salud, durante el proceso salud y enfermedad? Hacemos promoción de la salud, hacemos prevención de la enfermedad, hacemos diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. En todos los residuos hospitalarios, por definición, tenemos nuestras tres partes, tenemos actividades o procedimientos para dar un manejo adecuado con la mayor optimización y con el menor riesgo para el personal de salud. Por lo tanto, minimizamos los riesgos de peligros potenciales y damos al trabajador salud y al paciente seguridad. Tanto usuario externo, igual paciente y familia, y el usuario interno, igual personal de salud, médico, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas, radiólogos. No sé si me he olvidado algún personal más de salud, odontólogos, obviamente, están dentro de esto seguridad del personal de salud y seguridad del paciente. Una vez que tenemos claro de qué vamos a hablar, de qué son los residuos sólidos, de cómo tenemos que manejarlo, de qué protegemos, pasamos a la clasificación de los residuos sólidos. Y dentro de la clasificación de los residuos sólidos, están los residuos biocontaminados, están los residuos especiales, químicos, radioactivos y los residuos comunes. Si han visto, el 85% del manejo de residuos son residuos comunes, que normalmente no presentan riesgo. Son los que están en la bolsa negra. El 10% son residuos biocontaminados. Dentro de ellos están los microorganismos, que mañana vamos a hablar específicamente del COVID-19. Y el 5% son los especiales químicos, radioactivos, que obviamente presentan riesgos. Tanto en rojo y verde, ¿no? Entonces, sí presentan riesgos. Dentro de la clasificación de los residuos hospitalarios y similares, tenemos residuos no peligrosos. Dentro de ellos están los residuos biodegradables, los reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. También tenemos los residuos ya peligrosos. Dentro de esos están los residuos con riesgo biológico, que serían los residuos biosanitarios, los anátomos patológicos, los cortopunzantes y residuos de animales. Esto lo hemos hablado perfectamente la anterior semana, en el primer de sábado, en riesgo biológico. También están los químicos, son los fármacos, los citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados. También lo hemos hablado en riesgo químico el anterior sábado. Y tenemos los residuos radioactivos. Esa es una de las clasificaciones. Según el almacenamiento, vamos a tener una clase de infecciosos, de especiales y comunes. Entonces, dentro de los infecciosos, tenemos subclases y subtipos. Por ejemplo, dentro de los infecciosos, el A1 es el riesgo biológico, el A2 es sangre y fluidos corporales, el A3 es quirúrgico, anátomo patológico. A4 son los cortopunzantes, A5, cadáveres y partes cadavéricas. Y A6 son pacientes de aislamiento, COVID-19. ¿No es cierto? ¿Cómo tenemos que manejarlo? La mayoría de los residuos biológicos están en envases rígidos y bolsas. Como por ejemplo, los biológicos, envases rígidos y bolsas. Al inicio y al intermedio y también al final. Los quirúrgicos, igual, bolsas y rígidos. Los cortopunzantes son de plástico o de cartón. Los frascos son de plástico, los que improvisan con botellitos y demás, o de cartón. Tanto al inicio, intermedio y destino final. El manejo de cadáveres es en bolsa, al inicio, intermedio y al final. Los pacientes de aislamiento se pueden trabajar con la bolsa y con los rígidos. Al principio, intermedio y final. Esa es la clasificación de infeccios especiales, que tiene el color azul en nuestra normativa. En alguna normativa internacional está el color amarillo. Tenemos los residuos radioactivos, que tienen un manejo especial. Los residuos farmacéuticos o farmacológicos, es en envases rígidos, tanto al inicio como al final. Y los residuos químicos peligrosos, que también tienen manejo especial. Tenemos también los residuos comunes, que son en bolsas, tanto en bolsas negras, que es al inicio, intermedio y al final. Entonces, esa es una clasificación por el tipo de almacenamiento que se tiene que hacer. Ahí tenemos, en la normativa N69, las características y el tipo de contenedores, tanto en aislamiento inicial, en aislamiento intermedio y externo. Es la misma clasificación anterior, pero en forma detallada. En infecciosos, por ejemplo, si vamos al manejo de fluidos, ahí está el tipo de recipiente rígido, que puede ser plástico o cartón, bolsa de polietileno, máximo 20 litros. Al iniciar, en el intermedio, contenedores de plástico hasta 60 litros. Y al final, contenedores de plástico hasta 60 litros. Tenemos otro ejemplo, pacientes en aislamiento. Seguimos en rojo. Al inicio, bolsas de polietileno, 60 micrones, dentro de un recipiente o soporte para bolsa, máximo 40 litros. Almacenamiento intermedio, contenedores de plástico de 60 litros. Y final, también de 60 litros. En especiales, hablemos, por ejemplo, farmacéuticos o farmacológicos, que es color azul. Al inicio, tenemos un recipiente rígido, que puede ser de plástico o cartón denso, máximo 200 litros. Manejo intermedio, no hay almacenamiento intermedio en fármacos. Y destino final, contenedores de plástico hasta 200 litros. Los comunes, bolsas de recipiente de plástico lámino, máximo 60 litros. Intermedio, contenedores de plástico hasta 60 litros. Y final, contenedores de plástico, 3 litros, o sea, max de 3 litros como máximo. Tenemos el manejo. Entonces, esta de Apple les va a servir para qué tipos de recipientes utilizar en almacenamiento inicial, en intermedio y almacenamiento externo o destino final. Ahí está clasificación de residuos hospitalarios. Por ejemplo, los de clase A, que son los infecciosos, tenemos los biológicos, la A2, sangre y fluidos corporales, el A3, químico-anatomopatológico, la A4, cortopunzantes, a 5 cadáveres o partes de animales contaminados, a 6 asistentes de pacientes aislados. En especiales, la clase B, B1, residuos radioactivos, B2, residuos fármacológicos, B3, químicos o peligrosos, y las 6 residuos comunes. Entonces, estamos terminando de clasificar los residuos hospitalarios. Tenemos una clasificación de residuos hospitalarios, habíamos dicho, no peligrosos. Dentro están los residuos ordinarios, comunes, los reciclables, los inertes, como papel de carbón, incorpor, los biodegradables, que son residuos de preparación alimentaria. En los de delivery, que ahora, por la coyuntura, los alimentos deberían estar con envases de biodegradables. Tenemos una clasificación de residuos hospitalarios peligrosos. Ya hemos dicho que los infecciosos riesgos biológicos son los biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. Los químicos, estamos repitiendo, fármacos, citotóxicos, reactivos, metales pesados, aceites usados, contenedores presurizados, y también los elementos radioactivos. Muy bien. Dentro del manejo inicial, tenemos la atención al paciente, tenemos residuos sólidos contaminados. Dentro de esos, podemos tener secreciones, excreciones, líquidos orgánicos, restos alimentarios. Esa es la atención al paciente con el manejo de biocontaminados. Dos, tenemos el material biológico, que son los cultivos, mezcla de microorganismos provenientes del laboratorio, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de gases aspiradores del área contaminada, cualquier residuo contaminado. Es un material biológico. Los colores, de acuerdo a la clasificación de residuos hospitalarios en contenedores, los comunes, es de color negro, son semejantes a residuos domésticos, a residuos generados en administración, como papeles, cartones, plásticos, etc. Restos de alimentos que no incluye el de los pacientes, papel, máscaras de nebulización, bolsas de polietileno, frascos de suero, llaves de doble, triple día, papel, toalla, bolsas, todo eso son residuos comunes. De color rojo, son los residuos biocontaminados. Dentro de eso tenemos los residuos contaminados por líquidos orgánicos, bolsas de sangre humana, hemoderivados, residuos quirúrgicos, anatomopatológicos, restos de alimentos del paciente, guantes, bajalenguas, mascarillas de captables, vendas, gazas, apósitos, algodón, sondas de aspiración, alitas, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, usado, ojo, jeringas, gazas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampolla de vidrio roto, sonda foli, sondas nasogástricas, sondas rectales, esparadrapo, materiales, pulso cortantes, y ropa manchada con fluidos corporales. Los especiales, que se lo clasifica a nivel internacional amarillo, en Bolivia se utiliza con contenedores de color azul, tendríamos los residuos químicos, peligrosos, recipientes o materiales contaminados con sustancias y productos químicos, productos tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, genotóxicos y mutuos, y mutagenéticos. Dentro de los residuos farmacológicos, están los compuestos de medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados y no utilizados. Residuos radioactivos y envases de desinfectantes. Entonces, dentro de los residuos biocontaminados, tenemos, siguiendo los pasos, la bolsa con contenido de sangre humana y de hemoderivados, la bolsa conteniendo sangre humana, de sangre vacías, de sangre vencida, de serología vencida, otros hemoderivados. Por favor, silencio su micrófono, María José. El cuarto, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Dentro de ellos están los tejidos, piezas anatómicas, órganos, residuos con sangre, líquidos orgánicos resultantes de citología. Dentro de los pusocortantes están los agentes infecciosos, agujas hipodérmicas, pipetas, bisturí, placas. Y tenemos residuos de animales contaminados. Entonces, dentro de los residuos biosanitarios, que ese es el símbolo a nivel internacional, tenemos los elementos, instrumentos con contacto con materia orgánica, sangre, fluidos corporales. Este manejo de residuos sí tiene los consultorios ontológicos, sí tiene los consultorios de medicina estética, sí hay manejo de fluidos, sí van a tener las farmacias, los centros de enfermería, con el casuero y demás. Tenemos las gazas, los algodones, los apósitos, los aplicadores, drenes, vendajes, mechas, guantes, jeringas, bolsa para transfusión sanguínea, catéteres y sondas. También los consultorios externos, obviamente, si se van a hacer curaciones y demás. Entonces, la segregación debe desecharse en envases de color rojo, tapa tipo pedal, con bolsa roja dentro, y siempre se debe mantener cerrado el contenedor. Entonces, esos tachos con tipo pedal, a veces se los tiene que abrir con la mano, y eso es una barbaridad, siempre tiene que quedar cerrado, y dentro debe tener una bolsa de color rojo. Los residuos anatomopatológicos son los provenientes de restos humanos, de muestras para análisis, biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes, fluidos corporales, placenta, orina, sangre, vómitos, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ese tiempo? Desechar los líquidos con morina y vómitos directamente por el alcantarillado. Las placentas, coágulos, restos de amputaciones, bolsas con fluidos, biopsias, tenemos que desechar en bolsas de color roja doble, exclusivamente para residuos biológicos. Debemos cerrar los contenedores con fluidos corporales, y si es necesario asegurar la tapa y desechar en doble bolsa roja, en lo posible siempre congelar. Los residuos cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a accidentes percutáneos infecciosos, limas, lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, láminas de bisturí, y vidrio. La segregación. Siempre debemos desechar en contenedores rojo tipo guardián. Debemos esperar a que se llene a tres cuartas partes de su capacidad, o cuando se cumpla 30 días de uso del recipiente. O sea, no tienen que esperar que esté llenito, ni tampoco dos, tres meses, ¿no es cierto? Debemos depositar en bolsa roja, y en el guardián deberá rotularse siempre en su etiqueta, siempre tiene que andar rotulada. Muy bien. Dentro de los residuos especiales, químicos o radioactivos, que son recipientes con sustancias químicas tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, radioactivo, plaguicidas, mercurio de termómetros, soluciones para el revelado de radiografías, aceites rubricantes y otros. El recipiente color azul es nuestra normativa. Residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados y no utilizados. Residuos radioactivos, radioactivos por contaminación de radio, núcleos, servicios de medicina nuclear. Dentro de estos residuos químicos radioactivos, son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o entrar en contacto con otros elementos de compuestos o sustancias residuos, van a generar gases, vapores, humores tóxicos, explosiones, reacciones térmicas, que van a poner en riesgo la salud y el medio ambiente. Líquidos fijadores, reveladores, generados en la radiología. Su medio de segregación, frascos separados tipo garrafa, marcados líquidos, revelador y líquido confijador. Todos de color azul, sabemos. Residuos químicos farmacéuticos, frascos de apoyas, restos de medicamentos. La segregación, los frascos de medicamentos y sus restos deberán depositados en contenedores rojos rígidos, marcados con riesgo químico farmacológico. Y los residuos citotóxicos, que son fármacos provenientes, por ejemplo, de tratamiento oncológico. Entonces, aquí tenemos frascos de tratamiento citotóxico. Jeringas de aplicación de citotóxicos. Jeringas de aplicación de citotóxicos, material de citotóxicos, centros oncológicos sobre todo. La segregación, desechar todos estos elementos utilizados en la aplicación de medicamentos citotóxicos en contenedores rojos, con bolsa marcados, con residuos citotóxicos. Los frascos de medicamentos citotóxicos deberán depositados en contenedores rígidos, tipo guardiana especial, y deberán marcarse como frascos de medicamentos citotóxicos, siempre etiquetados con medicamentos citotóxicos. Y estos materiales pesados como el mercurio, en caso de termómetros, vidrios de termómetros, mercurio, la segregación se debe conectar en frascos de plástico con aceite mineral, siempre manipular con guantes y tapabocas, y en caso de esparcimiento, recoja en bol, con hojas de papel, o en hojas de papel. Bueno, y finalmente los residuos comunes, residuos que no se encuentran en ninguna de las categorías que Mons ya nombra, y por la semejanza con los residuos domésticos, pueden ser considerados o manejados como los residuos domésticos. Entonces, residuos que son generados también en la parte de administración, residuos de limpieza de jardines, de patios, de cocina, o sea, en realidad los que tenemos en los domicilios, en las oficinas, papeles, cartones, cajas de plástico, restos de preparación de alimentos, etcétera. Entonces, esos son en bolsas negras y en tachos comunes también cerrados, herméticamente. Y ya, esta clasificación, ¿qué va a generar? Etapas para su manejo. Desde la separación hasta el tratamiento, ¿no? Este manejo debe estar claro para trabajadores, para pacientes, para público y cuidado del medio ambiente. Muy bien, ya hemos hablado de la definición, ya hemos clasificado a los residuos sólidos por su peligrosidad, por su manejo, por tipo de envase. Hemos dado algunos contenedores en manejo inicial. Ahora vamos a hablar del manejo de los residuos hospitalarios. Vamos a empezar con la generación del residuo, del contaminado, del residuo, perdón, el tipo de almacenamiento, el tipo de colección, el almacenamiento central, el manejo o tratamiento, el transporte externo y el destino final. Tanto de la generación, el almacenamiento, recolección, almacenamiento central y tratamiento, son de manejo intrahospitalario. El transporte externo y el depósito, tipo disposición final, son de manejo extrahospitalario. Dentro del manejo de residuos sólidos hospitalarios, vamos a comenzar con la generación de residuos. Estos los tenemos que clasificar por su peligrosidad, por su tipo de manejo. Ustedes ven las clasificaciones que hemos visto. Tenemos que tener envases de segregación acondicionados. Tenemos que establecer y etiquetar su peligrosidad, su forma, su estado físico. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer este primer manejo? Reducir el riesgo para los trabajadores de salud, lo primero. Disminuir los costos en el tratamiento de residuos y ver siempre la posibilidad de reciclaje. Esos son los objetivos. Incluso algún establecimiento de salud puede tener algún contrato o convenio con empresas que reciclan algún tipo de residuos, sobre todo en comunes. Entonces, dentro del manejo de residuos sólidos hospitalarios, ya hemos tenido la generación de residuos, ya sea sangre, líquidos corporales, residuos de matemopatología, de órganos, residuos farmacológicos, químicos, todo lo que hemos dado. Hacemos la segregación de los residuos, reducimos los riesgos para la salud. ¿Cuál es la ventaja? Recuperar algunos residuos a través del reciclaje y ahorro en cuanto a presupuesto. Entonces, tenemos que empezar en la generación y en el almacenamiento con la señalética. Entonces, aquí tenemos que tener la ruta de eliminación plenamente establecida en los hospitales. Tenemos que tener los residuos biocontaminados, donde se deben desechar, como está aquí, rojo, residuos biocontaminados, a pie y herméticamente cerrados, con bolsas rojas, residuos comunes, en bolsas negras, también puede ser de pie. Vemos igual acá, con su señaleta, residuos contaminados y residuos biológicos. Acá, residuos comunes. Entonces, ahí se especifica papeles, cartones, cajas de plástico. No presenta peligro para la salud. Esto es un establecimiento de salud en Sucre. Una vez que tenemos la generación y el tipo de almacenamiento claramente establecido con una señalética de todo el trayecto de la generación de acondicionamiento, segregación, hasta antes del destino, del transporte externo y destino final intrahospitalar. Entonces, tenemos que garantizar con ese acondicionamiento la identificación apropiada del residuo, si es común, si es biológico, si es químico, o citotóxico. Tenemos que facilitar con una buena identificación y con un buen acondicionamiento el transporte y limpieza y debemos mantener la hermeticidad del mismo. Tenemos que clasificar el tipo de residuo por peligrosidad, por el tipo de manejo, saber el tipo de base en el inicial, en el intermedio y destino final. una vez que sabemos la clasificación y manejamos eso, vamos a poder escoger bien las bolsas, los recipientes, el tipo de recipiente a nivel inicial, les hemos dado el tipo intermedio y el destino final en el establecimiento de salud porque puede ser transportado externamente y tener una disposición final fuera del hospital. Muy bien, entonces, hablemos del acondicionamiento. Primero, no debe exceder los dos tercios de la capacidad del envase, jamás. No debe exceder los 30 días durante los 30 días de uso de este dispositivo de almacenaje. ¿No? Obviamente, si antes de los 30 días llega a los dos tercios de su capacidad, no puede seguir siendo usado. Tenemos que utilizar bolsas intercambiables con capacidad del 20% superior al volumen del recipiente para que pueda salir y ser manejable. Y las bolsas deben ser cerradas sin aire. Todo esto es el acondicionamiento. Dentro del acondicionamiento tenemos que saber claramente manejar el tipo de residuo que estamos manejando, valga la redundancia. Si es un material biocontaminado o biológico, si es un residuo común o si es especial. Si es biocontaminado, bolsas rojas. Si es común, bolsas negras. Si es especial, internacionalmente bolsas amarillas. En nuestro medio, bolsas de color azul. Tenemos que hacer la generación. Entonces, tenemos que poner el símbolo. La roja con símbolo de residuos de bioseguridad. O sea, de biocontaminado. Las comunes, negras, no necesitan el símbolo. Las especiales, amarillas, no necesitan el símbolo o azul o pueden poner el símbolo de material químico o citotóxico. Entonces, en el almacenamiento se llevarán a cabo de acuerdo a criterios de segregación y forma adecuada. Por ejemplo, por etapas según la complejidad del establecimiento. si tenemos un almacenamiento primario que puede ser en salas, que puede ser una recolección en consulta externa, etc. Puede ser primario y también puede ser temporal. Entonces, dentro del almacenamiento primario es en el mismo lugar, o sea, consultas o sala de localización. el recipiente tiene tener su capacidad suficiente, nunca llegar a su capacidad, no se olviden dos tercios. Debe ser en forma cónica, debe ser base plana y sin patitas. Esos son los primarios, los temporales. En pequeños centros de acopio, ¿no? Exclusivo, señalización, seguridad, higiene y saneamiento, ubicación preestablecida y tiempo mayor, no mayor a 10 horas. En esto temporal entran consultorios odontológicos, gabinetes de fisioterapia, me imagino que los consultorios de medicina estética, etc. su manejo de residuos no puede ser mayor a 10 horas, tiene que tener una ubicación preestablecida debidamente con señal ética dada, debe tener higiene y saneamiento, seguridad, la señalización clara, lo que les decía, ¿no? y después hay un pequeño centro de acopio. Una vez que hemos almacenado, hemos elevado todo bien, hablamos de la recolección y el transporte. Debe estar señalado en el establecimiento de salud en el consultorio por señal ética la ruta establecida, es más, incluso las horas en que el personal va a hacer ese manejo de residuos. De hecho, no puede estar en contacto con pacientes en lo posible ni usuarios externos. Se debe establecer claramente las zonas de bajo riesgo, mediano y alto riesgo, porque para eso sí tiene que estar conocida para establecer la ruta, el horario establecido, lo que les decía, eso tiene que estar publicado. Tiene que haber los carros de tracción manual o medios de transporte adecuados. en el recojo de los residuos de las unidades para trasladar, donde tenemos la unidad de almacenamiento. Tenemos que tener un almacenamiento central, que los establecimientos de salud están como destino final, en realidad es un almacenamiento central. Debe tener una ubicación preestablecida, totalmente separada de todos los ambientes. Debe tener una exclusividad e identificación, debe tener seguridad para el manejo, buena ventilación, dimensiones adecuadas y aseo. Básicamente aseo. Esas son las características de un almacenamiento central. Ahora, ¿cómo tenemos que tratar los desechos contaminantes? podemos hacer productos de incineración, la mayoría de los productos biológicos los terminamos incinerando. Puede haber una eliminación definitiva, reduciendo el 90% del volumen al 70% de peso. Existe que tienen que tener normas técnicas, sobremente, y tiene que haber un manejo de residuos infecciosos, químicos y farmacológicos. Puede también por medio de autoclave, hay costos menores, hay los manejos de residuos en laboratorios de sangre, de contropunzantes, y tenemos que saber lo que les decía en las áreas críticas. La área de menor, complejidad, de mediano y de alta zona crítica. Terapia intensiva zona alta. Lo que les he dado, esterilización es alta, quirófano es alta. ¿Cuáles son, por ejemplo, las medias? Los consultorios, el odontológico es crítico, es alta. Los gradientes de fisioterapia es medio, las urgencias administrativas serían de bajo riesgo. Eso un poco lo tienen ya con la teoclase, hay que ir concatenándolo. El tratamiento de desechos infecciosos, por ejemplo, desinfección química, puede haber la destrucción de gérmenes, se puede usar el formol, se sigue usando algunas veces, el hipoclorito de sodio y el glutarteí. ¿Ya? Dentro de los residuos líquidos, la sangre y secreciones pueden ser manejados. Hay otras técnicas como microondas, irradiación, trituración, aglutinación o encapsulación. hay la recolección y transporte externo, la recolección y transporte externo, está la periodicidad, está el planeamiento, está la selección de residuos y tenemos que tener empresas adecuadas. Esto ya es fuera del ámbito hospitalario. Y tiene que haber una disposición final, ¿no? Entonces, dentro de la disposición final, después de un transporte externo, un transporte adecuado con la empresa que se dedique, dentro de la disposición final está la incineración, está el relleno sanitario, está el relleno sanitario manual, está el reciclaje, está el alcantarillado, está el lombricultivo, estos son métodos de disposiciones finales. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el almacenamiento final de residuos sólidos, que tiene que estar debidamente señalado, ahí vemos el personal, el horario, por dentro tenemos los tachos con residuos comunes, con residuos químicos, con residuos biológicos, hay disposiciones finales como está acá, no es el adecuado, dice los residuos infecciosos y comunes, aquí están los comunes con cartón y demás, y aquí están los infecciosos, que ahí están los tachos ahí abajo, este no es el adecuado, este sí, ya que tenemos en forma intermedia. Muy bien, hasta ahí hemos tenido el manejo de bioseguridad, tanto dentro del hospital, hasta el almacenamiento final, como el externo, que es el transporte y el destino final. Muy bien, pero para todo tenemos que tener medidas de bioseguridad, también es de acuerdo al tipo de manejo biológico que se va a tener personal. Si es biodegradable y químicos, es el de mayor complejidad. Tendría que estar con su pijama, su bata, sus botas de goma, sus guantes de látex, que son reutilizables, eso los hemos hablado el día domingo, su gorro, su barbijo o mascarilla con filtro, gafas y mascarilla facial. Y de acuerdo al nivel del manejo, va a estar con relación a bioseguridad del personal. Dentro de la bioseguridad del personal, ¿cuál es el objetivo? Proteger la salud y la seguridad del trabajador, del personal de salud. debe tener el uso de un uniforme adecuado, uso de gorro, uso de guantes de látex, es la diferencia de los de bicrilo y de látex común, estos son los de plástico, los que incluso utilizan algunas casas para ver la ropa, dentro tienen que tener guantes de látex, obviamente, el segundo con solución especial es reutilizable, tenemos que hacer medidas preventivas frente a los riesgos producidos, ¿por qué? Por elementos biológicos, físicos, químicos, mecánicos, esto lo hemos hablado el primer sábado de los factores de riesgo personal, siempre se debe tener el lavado de manos, se debe tener el uso de lentes y mascarillas faciales, al personal de limpieza también se tiene que dotarle y el personal de salud. Niveles de seguridad, las características, por ejemplo, en el uno, que es agentes infecciosos no causales de enfermedad o de potencial mínimo de riesgo en un adulto sano, ¿qué medidas de bioseguridad? No se requieren barreras de contención, se basa en prácticas de bioseguridad estándar, que es lavarse las manos con jaboncillo antibacteriano y lavar las superficies. Tenemos el riesgo nivel de seguridad dos, el rojo, agentes infecciosos que presentan peligro o riesgo moderado, asociado con enfermedades en adultos y además que pueden causar derrames o aerosoles infecciosos. El peligro de transmisión puede ser por herida percutánea, puede ser por ingestión o exposición de las membranas mucosas. En este nivel se requiere uso del gabachón, o sea, del mameluco, guantes y mascarillas, se debe señalizar las puertas con signo internacional de riesgo biológico, el símbolo lo han visto. El tres, verde, agentes infecciosos, causales de enfermedades graves o letales y de transmisión por aerosoles. Además de las medidas utilizadas en el nivel dos, deben estar separadas del tráfico habitual en el edificio, totalmente separadas. Nivel cuatro, tenemos agentes peligrosos de alto riesgo de enfermedad letal, individual o comunitario, transmisibles fácilmente de un individuo a otro, de animales al ser humano. Aquí está el COVID, el SARS-CoV-2, que lo vamos a hablar mañana. Se utilizarán medidas necesarias anteriores y también el acceso de esta área es totalmente restringido. El personal debe estar capacitado para poderse colocar los CPPs y poderse sacar los CPPs asistidos por una enfermera o una persona experta en el mismo. Se requiere equipo de protección personal, cambio completo de ropa y calzado y debe tratarse previamente a su eliminación con el agua. Ya, son los niveles de seguridad con relación al manejo de residuos óleos. Entonces, ahí tenemos la mascarilla facial, las gafas, el barbijo, el pijama o el momolico dentro, premandil, las botas. Ahí podemos ver. Y, por gentileza, la doctora María, que me ha proporcionado este video, que me ha parecido muy interesante, lo vamos a poder observar. Colocación y retiro de equipo de protección personal, quitarse todos los objetos personales, realizar el lavado de manos con técnica correcta, colocarse los guantes de nitrilo, colocarse el overol intermeable, colocarse gorro quirúrgico, cubrir el cuello y los lados de la cabeza, colocarse mascarilla N95, con una mano coloque la mascarilla, con la otra, jale la banda elástica superior y la coloca en la mitad de la cabeza, encima de las orejas, la banda inferior va en el cuello, debajo de las orejas, con la yema de los dedos, moldear la boquilla ajustando a la forma de la nariz, colocarse gafas protectoras, ajustar resorte y puente nasal para evitar caídas, colocarse la careta, subir la capucha del overol, colocarse un par de botas quirúrgicas, colocarse la bata quirúrgica impermeable desechable y ajustar, colocarse los segundos guantes de látex, secuencia de retiro de equipo de protección personal, tiene de manos con guantes puestos utilizando técnica correcta, enrollar a partir del cuello de la bata sin tocar la parte frontal de la misma para evitar contaminar los guantes, depositar en el bote de basura en el área sucia, tiene de manos con guantes, retirar el protector del rostro, higiene de manos con guantes, bajar la capucha del overol de adelante hacia atrás enrollando hacia adentro con cuidado de no tocar la cara para no contaminarla, higiene de manos con guantes puestos, retirar el overol, incline la cabeza hacia atrás para bajar la cremallera sin tocar el uniforme quirúrgico, después de sacar el overol de los hombros quitarse los guantes externos al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas, con los guantes internos puestos enrolla el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera hasta la parte superior de la bota quirúrgica higiene de manos con guantes puestos retirar el equipo de protección ocular tirando de la banda elástica de atrás hacia adelante colocarlos en la solución desinfectante higiene de manos con guantes puestos retirar la mascarilla N95 sujetar la tira inferior y pasarla por la cabeza luego retirar la tira superior con cuidado quitar la mascarilla sin tocar la parte delantera de la misma desechar de manera segura higiene de manos con guantes puestos con técnica correcta retirar el gordo quirúrgico de atrás hacia adelante por la parte inferior enrollando hacia adentro y depositarlo en el basurero higiene de manos con guantes puestos retirar las botas quirúrgicas y el overall primero el derecho y desechar en el bote colocar el pie del lado limpio del área retirar la bota izquierda y desechar higiene de manos con guantes puestos retirar los segundos guantes y desecharlos cuidadosamente por último realizar el lavado de manos con técnicas correctas la cuestión con resultados muy bien eso es gracias doctora guaranca que nos ha puesto ese video de todas maneras mañana vamos a ver incidir mucho en el colocado y sacado de los CPPs hoy solamente los hemos mostrado porque la charla es solo de manejo de residuos sólidos y bioseguridad en el manejo de los residuos sólidos esto es en caso de cadáveres en morgue también se debe utilizar el pijama una una bata la bata delantal de lona los guantes lácteos guantes de goma se procede a necropsias mascarilla facial y obviamente el barbijo toda la manera como se tiene que hacer el trabajo de manejo de cadáveres bueno desde ya la presentación de hoy y mañana está en mi canal de youtube me imagino que la doctora maría gentilmente nos va a pasar la clase para que se lo sube el vínculo del inca creo en la tarde perdón hay algún tipo de preguntas voy a ver el chat doctora maría doctor esta tarde ya tendremos el video de la clase en vivo para que usted lo pueda subir al canal y los alumnos tengan acceso para repetir y reforzar lo que se ha aprendido que es bastante en esta clase ya hay preguntas o está todo muy claro espero al parecer maría no hay preguntas una pregunta doctor buenos días Nelson siempre molestándolo no no es molesta yo creo que es más bien es bueno que pregunten porque así nos retró aprendemos todos incluso yo Nelson gracias primero tenía una duda en relación desde el punto de vista legal que pasa si nosotros por ejemplo a nuestro personal tengo dependientes en el consultorio ya y por alguna razón no tengo todos los los EPPs para ellos y no o no han recibido la retroalimentación o la capacitación correspondiente hay alguna legislación que que esto vaya en contra de la norma aún no sea sancionado por estos defectos va a ser considerado más que sanción va a ser considerado un accidente laboral y va a tener que pagar curaciones varias cosas lo que usted tiene que tener descargo o sea que tipo de consultorio tiene su pediátrico no si es un pediátrico de gastroenterología infantil ya su personal administrativo tiene que tener la seguridad de riesgo mínimo su enfermera de riesgo mediano porque usted no hace no sé si hace intervenciones no son curaciones algún aspecto especial hacemos dos copias ah ya bueno el personal de salud estará con riesgo mediano mediano porque obviamente si tiene heridas y demás bueno tendrían que no trabajar si bien hay manejo de fluidos tendrían que estar no creo que necesiten mamelucos tendrían que estar con el pijama con los botines o sea las bolsitas de bota no creo que botas de goma no sé que haga la limpieza tener guantes de látex simples un premandil el gorro el barbijo y gafas básicamente ese es su personal junto a usted que trabaje por adentro ¿no? o sea su ambiente de donde se hace las endoscopías pero su personal administrativo no o sea que tenga su ropa de trabajo es un mandil una bata afuera si por este tiempo usar gorro barbijo y ni siquiera guantes no soy muy amigo que los administrativos o la gente en la calle esté usando guantes que tenga el dispensador que sea no todo lo necesario para lavarse las manos antes y después y con una listita ver la capacitación sobre lavado de manos y su personal específico que trabaje en endoscopía si hacerles una capacitación de colocado y retiro de los EPP por la coyuntura ¿no? ¿cierto? pero después no veo mayor complejidad ahora si usted le proporciona la ropa básica o tienen un acuerdo porque eso lo tiene que manejar con el trabajador obviamente Nelson y si se tiene la certificación de la preparación de capacitación y ya él descuida no se lava las manos el barbijo por debajo de la tapa por debajo de los labios entonces ya no se pone su ropa está con las uñas largas no está con el cabello recogido no está no debería estar con las joyas porque eso dice ahora la normativa entonces ya escapa lo de usted ¿no? Gracias doctor quería contar algo yo estuve el otro día en una charla en relación al Ministerio de Trabajo y si exige que el empleador doce de toda la inventaria si puede hablar más fuertecito porque a mí más me interesa pero no la estábamos escuchando perdón ahora sí perfecto ya el otro día estuve en una reunión justamente del Ministerio de Trabajo y ellos van a exigir que el empleador les dé todo el material necesario de protección y eso ellos van a controlar en todas las instituciones en todo tipo de instalaciones donde estén hay empleados hay dependientes en todo público privado seguridad corto plazo todo todo van a dar un tiempo van a dar un tiempo no sé exactamente no recuerdo pero ellos se van a encargar y es mejor que cuando se les da la dotación de uniformes y todo lo que es de bioseguridad los empleados firmen una carta donde han recibido todos los uniformes de dotación y que ellos se comprometen a hacer el buen uso y se les debe dar una pequeña charla para que ellos también sepan porque nuestros dependientes van a depender directamente de las indicaciones que nosotros desemos gracias Teresa no está muy lejos en las recomendaciones exacto exacto doctor gracias gracias no a usted por la aclaración como le digo todos vamos a aprender es bueno preguntar alguna otra pregunta doctor Jamie Gandarillas le habla buenas tardes ¿cómo está? buen día y bueno como le comenté yo estoy más por el tema de fisioterapia que siempre es importante para nosotros esta capacitación y hace un momento usted hablaba y explicaba de los tiempos que tienen que estar en los acopios mire actualmente hay un tema y eso quisiera que me oriente por favor en el tema legal de cómo realmente podemos porque si bien las autoridades nos exigen cumplir obligaciones también podemos exigir los derechos ¿por qué le digo esto? porque aquí en Cochabamba al menos nos exigen un contrato con Emsa este contrato con Emsa tengo entendido que por ejemplo incluso los odontólogos pagan 40 bolivianos mensuales a nosotros los fisioterapeutas nos exigen 80 bolivianos mensuales ¿por qué? ¿por qué eso? el colegio de odontólogos había hecho un convenio en el cual tienen un solo centro de acopio y recogen la basura una vez al mes los Emsa siempre recogen la basura una vez al mes y entonces nosotros por acceder a este beneficio que se llama más económico perdón estábamos pensando en acatar la misma modalidad gracias a que los residuos de fisioterapia no son infecciosos según ellos ¿cuáles son nuestros residuos? son el papel que se limpia el aceite de una espalda o alguna pomada pero en general no se generan residuos infecciosos es más cuando viene el de Emsa mira que es puro papel dice ah eso lo desecha con su basura de baño y se van alguno que otro centro que hace un poco de fisioterapia invasiva con agujitas de acupuntura o algún tipo de agujilla si tienen pero eso es pues una nada ahora independientemente de esto nosotros por cumplir con la normativa estábamos dispuestos a hacer el contrato conjunto y tener un solo centro de acopio pero incluso habíamos pensado de decir que traigan un día o dos días antes al acopio de la fecha que Emsa tiene que recoger pero ahora que es el coronavirus y todo eso me pongo a pensar y digo nosotros vamos a tener que recolectar la basura todo el mes y usted hace un momento decía que eso no tiene que ser así ya primero que perdón para terminar y ya no intervenga para todas mis no 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 intervenir no hay problema la parte legal de qué artículos o qué argumentos podríamos utilizar para hacer alguna representación ante Emsa porque de hecho ellos nos están cobrando extra no están cumpliendo con su parte del trato de venir a recoger como se indica que tendría que ser una recolución de basura infecciosa y son esas cosas preocupantes que a partir de ahora cómo porque si igual podríamos generar y decir ya vamos a hacer un centro de acopio por ahorrar unos pesos a la persona que va a estar ahí en ese centro de acopio estaríamos arriesgándola porque los Emsa van a tardar un mes en venir a recoger la basura primero Jaime me preocupa el convenio que tienen los odontólogos en Cochabamba así son todos porque por ellos por concepto son de alto riesgo no son de riesgo medio y en el COVID son de alto riesgo porque ellos trabajan en la boca es exactamente o más complicado que los bioquímicos que tomen la muestra en casos COVID ojo tomar un hisopado de la faringe o una aspiración que haga el médico especialista ellos están trabajando en la boca y están en contacto fosnasales y boca donde está el virus por excelencia entonces me parece realmente preocupante que el manejo de residuos de almacenamiento final al transporte y destino final sea cada mes cuando debería ser diario o por lo menos interdiario o sea primero una barbaridad y es una barbaridad para los mismos odontólogos que están dentro del consultorio o sea por pagar 40 bolivianos segundo para ustedes fisioterapia tiene un riesgo medio normalmente más riesgos comunes incluso una peluquería tiene más riesgo porque tienes uñas tienes pelos y demás que por concepto debería ser manejado como residuo biológico entonces Jamie si hacen un convenio o un contrato hay pues el incumplimiento del contrato y hay demandas que una persona va a pensar menos que lo hagan como su colegio pueden acceder al convenio pero el manejo hospitalario no es cada mes los hospitales también hacen convenio con este tipo de empresas pero el transporte y el destino final no sé si es diario o interdiario me parece que es diario por lo menos en los hospitales aquí es diario entonces si tú firmas un convenio eso lo tienen que respetar o sea si hay un contrato porque un convenio es un contrato si hay algún abogado acá nos puede ayudar y si hay incumplimiento hay que demandarlo pero me parece una barbaridad que los autólogos hayan accedido a un transporte y destino final mensual donde en el COVID ellos son riesgo alto o sea sus mamelucos si es que lo utilizan sus tapabocas todo lo van a almacenar y van a dejar que esté cada mes en persona una barbaridad y que el usuario externo no lo sepa no sé si van a estar lleno los consultores y doctor ¿hay alguna referencia legal que pueda yo revisar? todas las normativas y disposiciones que está saliendo el COVID del estado y si hay un compromiso y el manejo de gestión hay una normativa no la conozco bien en la cual se basan para hacer los convenios con estas empresas porque incluso en las supervisiones que se hace de bioseguridad se muestra el convenio que se tenga con el manejo de basura con los municipios entonces tendría que revisar específicamente las normas COVID ahorita artículo y demás no lo sé pero si estamos por WhatsApp podemos revisar y vía inbox por WhatsApp podemos ampliar más esa duda muchísimas gracias doctor le agradezco definitamente alguna otra pregunta doctor buen día Jacqueline como está buen día la escucho de nuevo Jacqueline está entrecortado no lo estoy entendiendo ahora ahora perfecto ¿dele? ¿dele Jacqueline? o si si su micrófono está mal Jacqueline tiene el chat a ver le pregunto ahora sí en cuanto al pesaje en cuanto al pesaje en cuanto al pesaje de la basura ya algo algo de pesaje pero ¿qué? si no escríbalo por chat Jacqueline o si no por inbox a nivel de WhatsApp si es que ahora no se puede ¿María? Doctor ¿no hay más preguntas? ¿no hay más preguntas? hola ¿sí? Doctor ¿cómo está? buen día le habla el doctor Fernando Fuertes de este Potosí odontólogo doctor Fernando ¿cómo está? ¿a qué bueno? porque así me va a poder dar su criterio de la colega que decía en Cochabamba ¿qué dice doctor? pregúntame primero sí doctor bueno doctor aquí en Potosí nosotros tenemos un servicio de colección es decir sólidos que cancelamos ¿no? mensualmente y este este carro de colector viene tres veces por semana lunes miércoles y viernes ya claro pero doctor comentarle que no todos los colegas pues tienen conocimiento de este servicio o es que hacen o que toman este servicio ¿no? porque como usted verá doctor hay hay bastantes consultorios ¿no? que que funcionan aquí en Potosí entonces no sé si todos los colegas tienen el acceso a este servicio doctor ¿hay colegios de odontólogos? hay colegios de odontólogos ellos tienen que trabajar doctor con el CEDES porque hay que ver el aspecto de habilitación o sea si todos los consultorios están habilitados y es de conocimiento con el colegio de odontólogos como usted está trabajando acá por ejemplo la próxima semana van a salir en supervisión en Sucre entonces tendrían que socializar un poco más para que los odontólogos puedan escribirse porque me imagino que el convenio deberían hacerlo a través del colegio y poco entonces van a presionar a que también los odontólogos puedan colegiarse porque ustedes estarían protegiendo su salud ¿no es cierto? y el colegio tendría que tener un mecanismo de comunicación masiva porque ahora tenemos medios de comunicación los TICS que ya no podríamos argumentar que nadie conozca eso pero Fernando o sea que Jamie tome apunte en Potosí tienen el convenio de los odontólogos pero es tres veces por semana y eso es razonable tal vez Jamie pregunte bien si los odontólogos me parece una barbaridad como le digo de nuevo en Cochabamba que es una vez al mes tal vez el convenio es una vez al mes como dice Fernando pero interdiario eso podría ser y Fernando yo creo que tiene que tomar más fuerza el colegio de odontólogos y junto al CEDES comunicarles y empezar a supervisar también porque dentro de la supervisión tienen que mostrarles el convenio bueno doctor y otro sí sí y aportando doctor y a manera de pregunta también nosotros como odontólogos y personal de salud yo por ejemplo en la consulta particular tratamos de cumplir todos los requisitos y todo el protocolo de manejo de residuos sólidos pero doctor yo personalmente he podido observar que aquí en el botadero municipal que tenemos en fotos y el personal de 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 map que es aquí la empresa que está encargada del recojo de basura ya externo claro no no lo no cumple doctor esta esta norma y yo fui alguna vez al botadero municipal a observar en ahí no están clasificando la basura como nosotros la estamos clasificando en bolsas rojas es decir biológicos yo veo doctor alguna bolsa roja mezclada ahí en en la basura común que están botando todos los los recogedores de basura y también doctor veo gente buscando hay gente que vive de eso también yo realmente doctor no sé ciclaje botellos más claro termina Fernando para yo comentar entonces doctor yo yo veo por lo menos aquí la situación en Potosí que esto del manejo de servicios sólidos en caso de las empresas encargadas de esto no lo están manejando adecuadamente como debería de ser no sé cómo sea ya en Sucre doctor o en otras partes del país pero aquí en Potosí veo por lo menos que no está manejándose correctamente la verdad que no he ido al botadero ojalá no sea similar pero no dudo que en el resto del país y en mismo acá esté pasando eso pero hay una normativa nacional de manejo de residuos que tendría que cumplirse la cosa es que hay que empezar nomás a hacer las denuncias públicas no por usted porque usted está cumpliendo pero por esa por esa gente por ese personal habría que averiguar también que si la empresa no ha cumplido en darles porque muchas veces nuestros trabajadores también lo venden y no quieren usar los va a ver los domingos con el con el ropa de trabajo las botas cuando deberían usar en el en el trabajo o lo están vendiendo entonces habría que ver si realmente que les han dotado si los han instruido porque hay una normativa nacional de manejo de residuos en botadores en transporte externo y demás lo que no así encontrando las normativas nada más a nivel hospitalario hay el de manejo de residuos hospitalarios hay unas dos o tres normas que he encontrado pero a nivel nacional hay incluso ley de manejo de transporte reciclaje y demás que hay que cumplirlo el transporte externo y destino final si está normal el reciclaje de basura y demás un gusto Fernando no gracias hasta el gusto bueno María entonces nos estaríamos viendo mañana a las nueve si doctor muchas gracias colegas doctor le agradezco mucho la presentación y siempre de repente puede que haber alguna duda a los alumnos por whatsapp en la medida de las posibilidades les vamos respondiendo exacto muy bien saludos colegas nos vamos a estar viendo hasta luego María hasta luego doctor gracias espero el video en la tarde entonces si si esta tarde ya subimos ok gracias